El nuevo cohete portador Gran Marsha 5B de China ha completado su sexta órbita de transferencia, alejándose así cada vez más de la Tierra. El martes, el cohete portador realizó con éxito su vuelo inaugural desde el centro de lanzamiento espacial Wanchang, en el sur de China. La astronave transporta la versión de prueba de la nueva generación de nave espacial explorada del país y una cápsula de prueba que más adelante será usada para traer carga de vuelta a la Tierra. De esta manera, se inaugura el tercer paso del programa espacial de plurado de China, con el que el gigante asiático aspira a construir su propia estación espacial para el año 2022.